Otro de los elementos que intervienen en la historia de el cortometraje, el teléfono. Aparece todo el tiempo pero es usado solo una vez. Aquí tenemos la malla, una malla bastante densa que también nos requirió un montón de horas, una cantidad importante de tiempo. Para la base utilizamos un modificador espejo. Así solo creamos la mitad y la otra se generaba automáticamente. Son atajos, son herramientas que nos ayudan a agilizar el proceso. Para los que quieran regalarme algo de cumpleaños, les decimos que el número de teléfono en realidad es mi fecha de nacimiento. 26 de 08 de 1986, así que apúntenlo en sus agendas que ya se acerca también esta fecha. Aquí tenemos la caja. La caja básicamente es una malla bastante sencilla, un cubo con algunas modificaciones, extrusiones y escalados. Nada del otro mundo. Aquí tenemos los huesos que controlan el cable. Estos círculos pequeñitos, huesos con formas, claves de forma, con algunas formas, formas. Para controlar secciones del cable. El cable no es más que una curva con algunos ganchos controlados por huesos. Aquí está nuestro aparato en su totalidad.